Música ¡Suscríbete! 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 ¡La carga te coja eso! ¡Hoy una bajada! El rojo está apuntando a prender y apagar Prende y apagar rojo ¡No no! ¡Si, si! ¡Está prendido! Si, si, prende despacito Ahí viene Luis Ah, si se lanzaba Luis ¿Qué tal? Jajajaja Está buen trabajo Un bajadón, es verdad Un bajadón, pañera Por ahí vamos Por donde los tiros son, por ahí Por ahí, y hemos seguido por ese camino Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Jajaja ¿Ves? No, parecía otra ruta ¿Esta es la que viste con Juan? No No Vamos 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 No 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 Ah Luis Mucho hay que esperarlo eh esta muy bien el camino esta muy bien el camino que gusto vamos vamos a venir despacito porque le encantó esta transitable transitable y ya viene el vie se viene como un pie afuera uy casi vamos 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 que tal? que tal? tranquilo? que tal? como esta que se baja tu no puedes gustar lo más que ya los puseas ya no, ya es algo baile hasta donde queda nada más ahí vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al fondo! Es que lo que pasa es que ahí había un caminito, ¿no? El corte, el corte hicimos ¡Ah! Hicimos el corte y ahí le maleamos el negocio, Luis No lo ha visto, pero ya está muy atrasado Yo hice el corte con Juan Yo hice el caminito con Juan ¡Ah, ya! Y bien técnico, ¿no? Con... Quiñera de bicicleta, pero hay piedras Y justo ahorita vi el corte y me metí por el corte Yo no me fui por ahí A última hora le doblé, porque como te dije que te fuiste a la derecha Y como ya está en el pueblo, ya me lanzé a la derecha Más rápido es Está avanzando, Luis, más que Juan ¿Sí? Sí, Juan y mi hijo se moraban bastante Sí, está bajando bien, Luis ahora Creo que hay en tres naves en su casa ¿La llanta? Sí, ¿no? Luis, está bajando más rápido Por la llanta es La llanta te ayuda, Sion Te da oportunidad para... Te da estabilidad, pe ¿Qué? 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 Tengo que meterle ancha en el garaje ¿Esto me ayuda? Pero esta, que me va la... me patina Entonces, que... Pero está bien, porque mi chibolo ha caminado casi todo esto, toda esta curva ha caminado, pero Juan si estaba manejando más o menos, le encantó este camino, porque este camino, si tú te das cuenta, es un poco técnico, pero no es tanto abismo, lo que hemos pasado es abismo, pero acá ya no, ahora que vamos a dar un vuelto para allá. A mi hijo también le gustó este camino, a pesar que caminó casi todo. Claro, porque él nunca ha manejado acá, vamos, 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 para duerte, ahí le pasé, le puso un camión, le puso una electricidad ahí. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!